Una mirada en el tiempo es la muestra del artista Milton Arajo Will Kamaigua, hombre de dilatada trayectoria en el campo de la pintura. Con esta presentación, el artista afianza el poder de la cultura andina y sus inagotables posibilidades, creando símbolos de fases de permanencia, consolidando un estilo único y original que busca ampliar en cierto sentido los límites del entendimiento humano. La temática es muy variada y las técnicas de igual manera. Entonces hay obras de gran formato como pequeño formato. Mucho he trabajado en óleo, en acrílico, técnica mixta y sobre todo también en ancorela, dibujo, plumilla. Como ustedes pueden observar en algunas obras, especialmente retomo el tema en series. Algún rato hablaba con el maestro Osvaldo Guayasamín en su taller y le preguntaba por qué pintaba en series. Me decía Verasdiz, yo para contar una historia tengo que pintar en varios cuadros. Entonces eso me ha motivado y justamente uso esa misma herramienta en el sentido de ir construyendo un discurso a través de diferentes obras. El caso de La furia de los volcanes, donde hay como cuatro obras en esta exposición, que hay mucho más, donde están trabajadas en diferentes temáticas. Esta muestra, como exhalaciones de la realidad, está ligada a una mirada en el tiempo. Obras elaboradas en dos décadas que recogen vivencias. Debo resaltar que el maestro Milton Alajo Vilcamaigo, dada su alta sensibilidad y su enorme generosidad, ha considerado donar a los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la obra Furia de los Vulcanes Nº 1, para que forme parte de su acervo cultural. Les dejamos con la cordial invitación. Visite durante todo el mes de noviembre la exposición de Milton Alajo, Una Mirada en el Tiempo. Una Mirada en el Tiempo.